Saludos amigos, te saluda Alcán, es la maravilla que está en sintonía de Monte Cristo Radio, yo soy el nuevo rey del reggaetón, sentimiento, elegancia y maldad, pronto. Más te vale que trabajes, nosotros trabajamos, a la vez vacacionamos, matamos la liga y con cualquiera nos matamos y pague. Dentro de la disco no sale el sol, vaya, y como quiera hace mucho calor, cuando tú me guayas, me gusta mucho cuando el actor se te sube la cabeza por la nube, tú ves, y así la pasamos mucho mejor, cuando tú me guayas, mamá. Y la pasamos muy bien sin inquietudes, tengo lo que tú quieres, aquí no te apures, tengo el poder pa' hacer que tu cuerpo sude, el dueño de la música que tú puras sacudes, no lo dudes. Y te busques a tu casa mañana, y te quedes conmigo el fin de semana, estoy loquito por dañar tu mente sana, y por la noche contigo romper la vida, ¿quién llegó? Soy yo, el dueño del party, papi alta, mister gacha, cari, siempre activo, no me gustan las pali, con un broma puro que el perico de Cali, ya no me cabe a un sello más en el pasaporte, cantar y hacer dinero pa' mí es un deporte, sin corte, le damos duro al que se ponga todo el perro, le estás sobrado, martillazo y golpe, y estamos duro, no jugamos, contamos un par de miles mientras vacilamos, muy fuerte esa opción. Sin ir al jean, repartiendo reggaeton de Puerto Rico a bebé, estoy mal, socio te está mal informando, tú no ves la hostia que yo ando, tú no ves la pendeja que me estoy desplazando, tú que no imaginas pero no sabes lo que estamos fan tú. Música Música